Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te parece interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Lidia Petunia. Podemos ver que hace video blogs sobre su día a día donde nos compartirá vídeos de sus aventuras, compras, viajes y mucho más de lo que podemos encontrar dentro de su canal. Ya que sabemos esto sobre ella, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 168 mil suscriptores. Ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximado de lo que podría estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace 16 horas que tiene 13 mil 184 vistas. El segundo hace 21 horas que tiene 12 mil 833 vistas. Y el tercero fue subido hace un día que tiene 12 mil 831 vistas. Podemos ver que tiene buenas visualizaciones, sube vídeos cada semana. Se nota que a ella le gusta mucho hacer este tipo de vídeos y espero que sigan disfrutando mucho más de su contenido. También quería decirles que su primer vídeo fue subido hace cuatro años y desde este tiempo ha tenido buenas vistas como la sigue teniendo al día de hoy. Y espero que la sigan apoyando con cada vídeo que vaya subiendo por acá en YouTube para que llegue súper rápido a sus 200 mil suscriptores. Ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Usted puede acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ella tiene 1526 vídeos subidos, 168 mil suscriptores, más de 41 millones de vistas totales en todos sus vídeos. Su país es Estados Unidos, su tipo de canal es entretenimiento y su canal fue creado el 22 de abril del año 2010. Por este cuadrito de acá arriba también dice que ella está en el puesto número 33.103 en el ranking de su país de Estados Unidos. Por acá también dice que ella ha tenido 1.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 50%. Al mes ella podría estar ganando desde 172 dólares hasta 2.800 dólares. Al año ella podría estar ganando desde 2.100 dólares hasta 33.100 dólares. Y por último en este cuadrito de acá arriba dice que ella ha tenido 689.474 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 9.6%. Espero que sus visualizaciones sigan subiendo súper súper rápido y que ustedes también la sigan apoyando a ella muchísimo más. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ella puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores de vistas y de sus ganancias estimadas y aquí dice que el día en promedio ella ha tenido más de 34 suscriptores, más de 22.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 6 dólares hasta 92 dólares. Aquí también dice que semanal en promedio ha tenido más de 238 suscriptores, más de 160.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 40 dólares hasta 644 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días ha tenido más de 1.000 suscriptores, más de 689 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 172 dólares hasta 2.800 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí, podemos ver un estimado de lo que estaría ganando ella al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba. que vendrían siendo 689.474. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual lo que nos aparece por acá. Ahora hay que dividirlo entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas la estén viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 4 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto ella podría estar ganando al mes que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 1.378 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto ella ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí, por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos. Que vendrían siendo 41.013.787. Ahora, esto que está por acá, hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual lo que nos aparece acá. Ahora lo dividimos entre 2. Igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo por acá, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 4 dólares. Y ahora sí, podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían... 82.027 dólares. Realmente estos dos montos son muy, muy buenas cantidades. Espero que ella siempre le siga yendo muchísimo mejor en todo lo que haga. Y también espero que ustedes siempre sigan disfrutando mucho más con su contenido que ella nos comparte por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su CPM y cuánto está ganando, es la dueña del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras, es un estimado según lo que la página de Social Blay nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme, quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube, espero que lo hagan y sigan sus sueños. Porque si ustedes saben que pueden hacerlo, háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado mucho, tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante, déjenme en la caja de comentarios sobre a qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.